En cada ciudad que suelo recorrer hay como siempre alguna situación icónica, algún edificio, alguna antena, alguna torre, algo. Acá están los Andes, ¿no? Que es como una locura, es un poco más intenso. Intenso, ¿no? Muy bueno. ¿Cómo es vivir todo el tiempo con estas megamontañas, con nieve y con esta presencia tan fuerte, en un lugar muy urbano, ¿no? Porque una cosa es ir al sur donde uno va como a pasear o lo que fuera, pero acá estás en una super ciudad con unas montañas gigantes al lado. Esta ciudad es bien particular en eso, como esa ciudad es como, no sé, me pasa un poco con Buenos Aires, que vive a espalda del río, ¿no? Aquí tenemos una situación un poco parecida, es decir, o sea, las vemos ahí, son una joya, todos comentan si hubo nieve hoy día, si no hubo nieve hoy día, etc. Pero es muy difícil subir, porque para empezar son lugares bien frágiles, como ecosistemas, ¿no? Todo el pie de monte que está ahí, te lo digo porque hice un reportaje al respecto. Ah, mira, mira. Tengo como la info. Es la experticia. La info perfecta. Entonces, es muy complicado subir ahí, hay pocos lugares de acceso, te diría que frente a Santiago, cinco lugares, si es que. Ah, mira. Hablando de varios kilómetros. Sí, 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 claro, de frente, claro. Y entonces tienes lugares muy específicos para subir y cuando llegas a esos lugares hay senderos que tienes que seguir y todo, porque es muy, nada, se va muy rápido eso, es una pendiente, es muy alta la pendiente. Claro. ¿Qué altura tienen acá, las que están acá cerquita, lo que se ve? Lo grande que ves allá tiene 5500. Claro, es una barbaridad, claro. Claro, o sea, lo que está viendo es más alto que cualquier cosa de Europa, por ejemplo. Claro, claro, sí, sí, está acá nomás. Sí, está ahí, o sea, uno puede ir, estar desayunando en la cancha de esquí y después tomándote el aperitivo en la tarde en el mar. Claro. Eso es parte como de los chistes locales, y es un agrado. Y yo creo que la cosa lamentable es que la usamos poco. Entonces siempre es un decorado, siempre es una cosa que está ahí muy presente. Yo he estado haciendo una investigación, como tú ves, hay un par de libros. Hay un par de libros acá, sí, en general, claro. Sí, sí. Y hay toda una serie, he encontrado hasta ahora, voy como en 30, libros que se llaman Chile y que nunca dejan de tener una imagen de Santiago mirando la cordillera hacia el oriente. Mirá. Es como un ícono, o sea, se define Santiago así. Santiago siempre tuvo eso, para la fotografía, por ejemplo. Claro. Yo una de las veces que estuve, estuve en el edificio este tan alto, donde tiene el mirador, que está bueno, y es rarísimo porque el día que yo subí, por ejemplo, había un smog y niebla como súper intenso y tapa como todo, ¿no? Es muy, muy, muy fuerte eso. Tener la naturaleza y esta cosa tan agreste, tan cerca, y mediado por esta situación del hombre polucionando y generando una pantalla de eso, ¿no? Muy raro. De hecho, durante los años, los militares, algún preclaro, sargento, capitán o lo que fuera, encontró que una de las mejores cosas que se pueden hacer, por ejemplo, era cañonear uno de los cerros grandes que tenemos aquí, el Manquehue. Porque no solían hacer un agujero, entonces iba a poder hacer una especie como ventilador natural para sacar la polución de Santiago. Una idea, un poco, sí. Sí, ayer estuve con un artista, me contó que... Por hacer un land art militar, por ejemplo. Que habían prohibido la palabra obrero, o sea, cosas, ¿no? Estas dictaduras que tenían como situaciones totalmente... Presentate, por favor. Bueno, me llamo Luis Weinstein, soy fotógrafo, llevo como 40 años haciéndolo. Soy de esos fotógrafos raros que andan con cámara. Doy fe porque cuando abriste la puerta, aparte de un perro, tenías una cámara en la mano. Pero nada, me gusta hacer eso. He trabajado muchos años haciendo una cosa que se llama ahora gestión cultural, que ha agarrado como un lado más académico, digamos. Y de hecho estaba terminando ahora mi tesis en eso. Y nada, me gusta mucho la fotografía y como siempre he pensado que la fotografía finalmente es muy colectiva, me dedicaba mucho también como a la promoción, a la circulación de nuestra fotografía regional. La experiencia, me contabas del reportaje acá en la cordillera, ¿fue subiendo también? ¿Hiciste algo como intenso? ¿Sos de participar así como activamente con el cuerpo en las entrevistas? Sí, exactamente. Me subí al helicóptero con una agilidad increíble, me bajé al helicóptero con gran rapidez. Pero sí, no, me tocó subir a caballo, hacer toda la cosa, etc. Claro, mirá. No, un reportaje muy entretenido. ¿Seguís fotografiando con película o con digital? Mira, tengo el sistema de que cuando junto 20 rollos, mientras no lo revelo, sigo solo con digital. Y cuando logro revelar eso, después pasar a escanear y todo, retomo... ¿Y con qué frecuencia sacas 20 rollos? Porque por ahí sacas 20 rollos por semana. Digo, viste que hay gente que tiene una productividad como... Hay veces que sí lo hago y otras veces nada, paro cuando ya lo junté. Pero como siempre ando con cámara, me pasa... Yo creo que una de las grandes ventajas que tenemos los que aprendimos con análogo es que el hecho de tener solo 36 fotos hace que uno como que... Como que busca como un cierto destilado, digamos. Entonces, al final de cuentas... Tienes una idea de que hay como una síntesis, que hay una cosa que uno llama la foto y otras cosas que... Así que tiene que haber un porqué para sacar, porque ahora con el digital es como casi infinito, ¿no? Reemplazas tarjetas y batería y podés sacar fotos sin parar. Es como una locura. Después empiezas a acumular discos duros y discos duros y discos duros de cosas. Pero me pasa entonces que yo me entrené con eso. Entonces, al día de hoy, por más que... Igual con la digital. Puedo andar con cámara. Hay días que no tomo ni una. Hay días que tomo varias. Y son así como golpes, ¿no? Y van pasando así, que son azarosos. No tengo idea cómo llegan o se van. Y eso es lo que a uno lo obliga a andar siempre con la cámara. Porque si supieras, te evitaría la escorosis. Claro. Pero el sistema es que... Nada, es eso. Entonces, de repente aparecen... Me llamó mucho la atención porque salió hace un tiempo un libro de las hojas de contacto de Macron, por ejemplo. Y te encuentras que los grandes, grandes, mega fotógrafos, súper reconocidos también, ¿no? Entonces, tiene de repente que hay... Tú no sé. Y Cartier-Bresson le conoce, al final, de todo lo que le hace, uno le conoce 60 fotos. Claro. Yo he montado a exposición de Cartier-Bresson, entonces puedo conocer quizá un poco más. Pero es más o menos el rango. Es decir, de una vida entera trabajando, hay 100 imágenes, como mucho. Un sesentado te da un segundo de su vida. Claro. Y entonces es interesante porque ves las hojas de contacto que efectivamente varias de las fotos famosas están en un rollo. Claro. Otro rollo donde cayó. Entonces, como que hay momentos así, como inspirados, ¿no? Y que de repente cruzan. Según don Sergio Larraín, que es nuestro fotógrafo ilustre local, él pensaba como que tú tenías que estar en un estado de gracia para que la fotografía pasara a través tuyo. Como un catalizador del... Tú eras alguien que estaba ahí y que en la medida que tú estabas en ese estado de gracia que él te lo explica de esa manera, estabas como disponible, por así decirlo. Estabas como con la sensibilidad despierta, con el ansia aplacada, digamos, con el ego chico. Dejas que de repente esto pasara a través tuyo y logras una foto, ¿no? Generalmente hay como una diferencia con algunas obras, fotografía u otro tipo de obras de arte, que son como fuera de lo normal, ¿no? Que salen como del canon. ¿Por qué te parece que pasa eso, yendo un poco a lo que contabas recién de la fotografía? ¿Por qué una obra es extraordinaria y rara vez sucede? ¿Y qué la hace? En todo caso, extraordinaria, ¿no? Yo creo que lo extraordinaria lo hace un momento histórico determinado, que lo hace leerse de determinada forma, y una circunstancia, circulación, que la pone disponible para toda la gente. Quiero decir con esto de que lo que le pasa a todo el mundo, va y toma foto, y toma foto, y toma foto. Una cosa es tomarla, y otra cosa es que tú la veas. Y ese camino, ese pedacito que está dentro de mi tarjeta, rollo lo que fuera, que tú, que no soy yo, la puedas ver, digamos. No el productor, sino un espectador. Este otro, digamos, esta cosa que sería como la circulación, que siempre es algo social que le va ocurriendo, depende de muchas cosas. Y creo que hay algunas variables que uno puede controlar, y son las cuales uno puede empujar, y hay muchas que te escapan totalmente. Entonces, creo que hay una parte de azar en ese sentido, de aquellas que pasaron por motivos ajeno, generalmente a tu voluntad, digamos, y otras que quedan. Y te puede pasar con una foto en particular, o con una obra, o con un libro, por así decirte, ¿no? Que de repente no pasó nada, y que al cabo de un tiempo es como, ¡guau! ¿qué fue esto? Y eso creo que depende un poco de esta azar incontrolable, depende de otro lado, de que efectivamente, así como decía don Sergio, tú estés disponible, tu imagen esté disponible, para que en determinado momento sea recogida de alguna manera. Y una situación, que de nuevo escapa totalmente a tus posibilidades, que es una cosa mucho más social, que hace que eso hace eco en un determinado momento. Hay una foto de Robert Loanot, un gran fotógrafo francés, como ícono del humanismo fotográfico, y una fotografía de una pareja dándose un beso delante del Hotel de Ville en Francia, ¿no? Esto a fines de los años 50. Que es famosísima, está hecha en la ficha y todo. La primera que se publicó era una estampita de este porte en un live, venía ahí chiquitita. En algún momento, en los 80, un editor mira la foto y dice, ¡ah! Está como un pequeño contacto que lo convierte en ícono, claro. Y el asunto termina siendo un ícono. Una foto conocida, la gente usa poleras con eso, etc. Nosotros montamos una exposición aquí de Duanot y había una fila de personas que daban la vuelta al parque esperando entrar. Cosa de un museo en América del Sur, es una cosa muy rara, digamos, ¿no? A mí me interesa una pregunta, porque tenés una experiencia amplia como gestor también y como esto. Pasa a veces que hay exposiciones que se convierten en una cosa fuera de lo normal y hay esto, colas de gente, ¿no? Y no necesariamente es por la calidad del artista. A veces calidades parecidas llevan colas de gente o no, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cuál te parece la magia o la diferencia para qué? Mira, yo creo que hay varias cosas. La primera es que la calificación de calidad hay que tener, me he dado cuenta, que hay que tener mucho cuidado en usarla. Porque es una forma también de menospreciar cosas que uno después se dice ¿Quién soy yo para hacerlo? Me refería a calidad, digo, artistas de... No, 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 no. No te estoy... No, no, pero podría ser... Pero te quiero decir de que como que me he dado cuenta que tengo que tener cuidado con decirlo, lo digo siempre, pero después me doy cuenta con eso porque efectivamente hay cosas que tú no sospechas por qué, digamos. Entonces, hasta aquí creo que hay una combinación de determinados lugares que le dan como más prestancia. O sea, el hecho de que esté en una institución súper afamada significa que alguien lo validó el hecho de que haya un montón de gente que lo haya ver y hable de eso, lo valida de nuevo y eso de repente agarra esto que existe ahora que se llama el viralizado que de repente sale por los motivos más increíbles y se hace súper súper famoso un gato que pareciera que baila la cunda de acá y en realidad el pobre gato está, no tengo idea pero el pobre gato ahí termina siendo súper famoso por eso y no sabes por qué por ejemplo siempre me gustan las mascotas, esta es más dócil que la otra la otra es saltarina casi me parte el tabique esta es divina chiquitita, bueno la cosa es que creo que hay determinadas condiciones, pero por ejemplo, a nosotros nos resultó muy bien durante como 10 años montamos exposiciones como de grandes maestros, es decir, la gente que está súper validada internacionalmente en un lugar como el Museo de Bellas Artes que a su vez es un lugar que tiene una carga emotiva súper fuerte y que de nuevo es la que te valide institucionalmente un montón de cosas entonces ya traerlos ahí, etcétera ayuda, segundo hacer una campaña de prensa que hace que efectivamente la gente se entera que aquello está ocurriendo entonces ya vas con un par de cosas a favor el hecho de que no estás poniendo cualquier cosa sino que obras que efectivamente hay mucha gente que digamos estadísticamente le han parecido que es una muy buena obra que es muy interesante que refleja la época que hace un sentido por ahí entonces son varias cosas que ayudan y después de eso hay unas que llevan miles de miles de otras personas y otras solo miles entonces te encuentras con esta Duanot que puede ser tanto más o menos famoso que no sé que Kertesh por ejemplo y Duanot hicimos 120.000 personas y con Kertesh hicimos miles de personas pero apenas apenas 40.000 claro entonces es curioso te fijas probablemente el beso puesto en afiche fue un gran golpe claro y quizá el que fue la primera de la serie de las grandes exposiciones que se hacían en Chile de fotógrafos internacionales fue otro improbable saber qué porque entre otras cosas no tenemos estadísticas tu experiencia de tantos años en el museo organizando muestras así masivas te enseñó que qué tipo de gente va y por la gente que no va qué maneras hay para incentivar la que vaya la manera de incentivar la que vaya en general es hacer la exposición al aire libre mira usando los jardines y que sea fácil recorrerla mi sensación es que el gesto de abrir la puerta del museo es solo para un elite que sabe que no lo van a morder al otro lado o sea yo creo que hay mucha gente que piensa que si va a entrar va a ir en un guardia a retarlo porque lleva el zapato inapropiado no sé porque no tienen esa experiencia me hacía la idea como si no lo invitaran a comer con la reina de Inglaterra no tienes idea de qué cubierto usar tienes que esperar que los otros lo usen porque no es de los 60 que hay al lado por afuera adentro no sé parece una obviedad que entrar a un museo pero pasa con galerías que hay gente que pregunta si pueden entrar y es gratis una galería de arte es una cosa claro raro es como otro universo claro que es raro además que en general te encuentras galeristas adentro que puede estar aburrido ese día o qué sé yo diciendo aquí de nuevo viene la familia Miranda como le decimos ah sí que no le da ni un mango eso y que le tiene que hacer el comentario igual digamos pero bueno es un trabajo finalmente claro totalmente entonces yo creo que si uno no tiene por eso me interesó esto de la gestión cultural como estudio porque yo creo que hay un trabajo con los públicos que es fundamental y que no lo estamos haciendo siento que cada vez más nos estamos encerrando entre nosotros mismos por eso me parece que la mejor clave la mayor es poder poner las cosas en la calle y que la gente pueda pasar y decidir cuánto rato se queda o que lo agarre algo de ahí que no lo suelte y que una imagen lo deje pegado mirando digamos ¿Hiciste las exposiciones en el jardín del museo que era de acceso más fácil o en la calle en general en lugares donde en el museo yo soy freelance yo le llevo proyectos al que me he llevado proyectos al museo y en alguna de estas gestiones montamos algunas exposiciones en calles en plazas directamente claro directamente ahí y eso es muy bueno eso es muy bueno porque tiene otro vínculo porque tiene otra cosa yo admiro mucho el trabajo que hace la gente del centro de fotografía de Montevideo y que llevan años haciéndolo y que han desarrollado ahora una cantidad de galerías al aire libre espectaculares mira son toda mi envidia y encuentro que son que son unos avanzados que realmente porque logran un contacto con el barrio logran un contacto con la gente logran hacer mediación en un lugar en que la gente no está temorizada en que la gente se siente en un nivel más horizontal con respecto a lo que está producido en que además el hecho de que tiene o sea la gran 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 ventaja de este sistema digital en que tú puedes copiar a muy bajo costo a muy buena calidad claro hace que en este momento nada la gente puede tocar nosotros estamos haciendo esta cosa y de repente nos enrollamos con lo seguro ¿en qué seguro? claro ahora claro tiras la copia haces una nueva y listo haces una nueva la vas y la pegas y se acabó vale la nada no tiene nada que ver con el seguro también está esa cosa de las copias vintage que tienen como un altísimo valor esa cosa del ícono objetual todavía del arte que en algunos casos con la fotografía es totalmente reproducible entonces es medio raro que una foto de hace 100 años que se puede copiar nueva tenga un valor completamente diferente por haber sido copiada antes cuando es la misma imagen es solo el soporte la diferencia es raro la peor copia es más cara que la buena claro yo he tenido problemas en ese sentido con el mundo como de la galería en general mis fotos como que vender una foto para mí es una cosa que me ocurre muy pocas veces en los 40 años fotógrafos y uno de las cosas es porque efectivamente yo por ejemplo no numero las fotos inicialmente porque no te invidía cuenta de copiado no lo sospecho claro pero porque además después como que me dio un poco como la pataleta como dije porque justo el medio cuyo chiste el no límite tiene que ponerle uno al límite entonces al final esta idea de lo escaso como como vector económico que es lo que te maneja en el asunto me parece una tontera o sea prefiero que me paguen mucho menos que lo tenga más gente y que lo tenga porque tiene ganas de tenerlo y por otro lado creo que si uno lo piensa un poquito más un poquito más se están pisando los pies porque por ejemplo yo hago copias entonces voy y hago una copia que puede ser hoy día hoy día hay determinada tecnología entonces uno dice esto va a quedar para siempre esto jamás se ha quedado para siempre yo lo he visto cambiar en estos últimos años muchas veces hacía copia en no sé en un sistema lambda por ejemplo hoy día se echan a perder pero de pronto se desvanecen algunas tintas y era como una cosa increíble entonces tú numerabas un lambda pero supongamos que yo hice una copia lambda pasaron tres años voy a hacer una copia resulta que ya no se hace en lambda ahora se hace en otra cosa y se hace con las tintas de no sé qué tipo entonces ya se hace en un papel y hace tres copias del papel o dos copias del papel y después va y vuelve a hacer tres dos años después digamos esas copias entre ellas son diferentes claro les pasó el tiempo entre medio en la tecnología y todo entonces la numeración es irrelevante porque aunque quisieras no la puedes por más de que teóricamente las puedas hacer iguales las puedes hacer iguales en un instante claro pero al cabo de cuatro o cinco meses pasaron cosas sí sí distinto papel humedad todo todo entonces además ponerle un número es como insistir sí 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 en una derecha que ya la traen o no la traen ¿no? entonces como cargarla de un de un fondo aburático ¿no? en el sentido como de Benjamin así como artificialmente sí 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 que tiene que ser una cosa única irrepetible cuando es lo opuesto justamente de la fotografía es potencialmente lo opuesto claro porque cuando uno como productor está queriendo hacer unas que sean iguales te cuesta un huevo que sean iguales claro son potencialmente iguales al final no lo puedes hacer exactamente igual pero igual le tienes que poner el puto numerito entonces si no la única manera es hacerla no sé con rollo y romper el negativo y hacer solo una copia y queda entonces así haces realmente un objeto único no sé tendría sentido pero digo habría una posibilidad como técnica de eliminarla yo encuentro que absolutamente al peor hacer eso sí sí o sea para eso para eso de verdad encuentro que es ahí me empieza como a dar rabia o sea ahí encuentro que la función de los fotográficos sea la mierda no tiene ningún sentido que pase a ser una especie como de pretensión sobre uno mismo que lo encuentro absolutamente irrelevante ¿para qué sirve el arte? para que los artistas lo pasen bien para empezar porque no saben qué otra cosa hacer para contar una historia a otro yo creo que el asunto de contar historias a mí lo que más me satisface es la idea ¿no? como cuando agarras un libro me parece que hay un gran 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 teórico que ha sido no visto hasta ahora que es Julio Cortázar y con esa inteligencia maravillosa que lograba hacerlo esa capacidad de contarte las cosas a través de un cuento sí, claro terminaba diciéndote cosas que eran súper interesantes y creo que en ese sentido el tipo decía como ¿no? o sea yo podría hacer esta cosa escrita pero ¿por qué la voy a hacer? bueno al final siento algo en el estómago como una especie como de mariposas raras que me hacen que esto funcione de una manera y no puedo evitar de hacerlo entonces hay un algo que tiene que ver con la gente que realmente transpira esto digamos ¿no? que tú te das cuenta de que esa persona no podría hacer otra cosa que es algo que se le va a la vida en hacer y que deja deja lo que sea por hacer esa cuestión que tiene un compromiso vital bien profundo ¿no? pero es un lado por eso digo la parte de que lo pasan bien los artistas pero hay otro lado que son todos los otros los que recibimos los que leemos los que escuchamos los que vamos a ver que también nos pasan esas cosas ¿no? es que me permiten a mí estar hablando contigo en la foto de Banó de los tipos que se dan el beso ah la foto ¿en qué hacen? no sé qué tenemos un tema de conversación hablamos sobre algo ¿no? ahora estaba viendo ¿cómo defines cultura tú? yo no defino nada de ninguna manera ah genial pasé por la cámara porque encontré una definición que me pareció buenísima que que hablaba de que era de que la cultura era un desafío de la sociedad por hacer una mediación entre el individuo y el orden ¿no? todo eso es cultura entonces que podamos hablar es cultura y aquello sobre lo que hablamos también pasa a ser cultura digamos ¿no? entonces esto también de algún modo son como insumos que tienen que ver con eso y tienen que ver con esta dificultad enorme que tenemos de tratar de hablar como de la experiencia humana que va cambiando que se va modificando y que nunca terminamos de darle la vuelta porque estamos hablando nosotros mismos no podemos ver ese descocido que tenemos sí, si no puedes salir de vos mismo claro entonces eso es súper interesante como hasta dónde logras llegar a los límites del lenguaje y eso entonces es interesante como este hay este filósofo notable checo creo que es que es Willems Flusser que es un señor que se equipaba traductor en Brasil etcétera que tiene unos libros sobre las imágenes técnicas y sobre la fotografía entonces hablaba de que fotógrafo lo definía como aquella persona que metía en el sistema algo que la ingeniería del sistema no lo tenía previsto entonces hace una pequeña anomalía claro en el en el en el contiguo digamos y eso me parece súper interesante porque efectivamente uno sabe que existe en esa anomalía entonces la gente es capaz de verla de recibirla ¿no? está bueno registrarla y dejar como un testimonio de eso desde la fotografía o decir esto no está pasando esto me parece que es anómalo y me interesa mucho que sea anómalo y que exista de esta manera y mira como ¿no? o sea Borgia encontrándose una lef y no pudiendo recontar imagínate que se encuentra una lef y no puede contarte que tiene una lef el colmo del claro que se cierra de una vez claro en una línea paralela de tiempo donde no estuvieras siendo quien sos ¿qué otra cosa hubiera sido te parece? ¿qué camino divergente hubieras tomado? no me habrían faltado ¿ah sí? sí encuentro una de las grandes ventajas lo que envidio mucho hoy día es esta facilidad que tiene la gente para pasar de una cosa a la otra sin mucho drama no sé sin mucho drama con una cierta liviandad no sé sin liviandad pero sí como con una aceptación de todo de que efectivamente es una forma súper válida de hacer las cosas digamos un tipo que pasó que es físico atómico y de repente fue chef durante cinco años y después estuvo dedicado a manejar un campo para entrenamiento adolescente y que después volvió a elaborar solo los rayos gamma otro que es fascinante porque porque al final da cuenta de de toda una complejidad que uno hace digamos ¿no? yo a mí me va bien con las las pruebas de ingreso a la universidad y todo podría estudiar lo que hiciera porque digamos muy buenos puntajes y todo entonces estudié en Buenos Aires licenciatura en matemática después me pasé ingeniería eléctrica después caí en cosas más serias como la fotografía y lo uso de esa frase como provocación pero finalmente no es tan ilógico en el sentido de que como ingeniero como matemático tienes como un camino armado digamos tenés una ruta en esta otra cosa todo el mundo te mire y te dice ¿qué estás haciendo? no se te ocurre es mucho más difícil es mucho más improbable tienes que realmente pelarla para hacer algo ¿no? para transcender en lograr que tus cosas circulen que sean vistas que te escuchen que llamar la atención con eso seducir a los otros con tu relato que finalmente en medio además de tanta producción de imágenes ¿no? pues es como una saturación absoluta entonces que lo que haces destaque necesita como méritos extras ahora necesitas saber una serie de estrategias de cosas de buscarle vueltas ¿no? que son totalmente improbables volviendo a eso de la necesidad de la gente que tiene que ser artista porque no puede ser otra cosa el otro día charlando con Eduardo Carrera un fotógrafo argentino me contaba que un día iba con un amigo ya lo contesto pero está bueno me interesa tú con un amigo el amigo manejaba tuvieron un accidente en el auto dieron 5 vuelcos o sea un super accidente salió del auto todo ensangrentado no tenía idea fue a agarrar su cámara es lo primero que hizo pasó movió la película y sacó una foto del amigo el auto o sea como una situación de no podía evitar ah te pasó lo mismo mira una locura mira y después me revisé los pies mira pero claro a diferencia lo que haría ahora un milenio no la posteé claro ahora es la foto con la sangre y estoy acá en sangre pero en la ambulancia claro mira en qué condiciones te pasó eso también yendo de una ciudad a otra tuve un lugar que un lugar bien peligroso porque ahí me enteré que la semana anterior se habían dado vuelta otros dos digamos sector sin borde que tiene la vuelta un poco hacia afuera un peralte raro y te expulsa la ruta claro a menos que estés como muy afirmado en eso me agarré un golpe viento y nada terminé cayendo por ahí y me di vuelta y efectivamente me salí del auto y lo primero que hice fue hacerle una foto digamos ¿Tienes alguna situación consciente de por qué lo primero que hiciste fue hacer una foto? porque es lo que yo hago o sea tendría que haber estado muy mal para no haberse hecho la foto creo que ha sido grave hablabas de contar historias ¿qué historias te acordás que contabas cuando empezaste a fotografiar cuando eras chico supongo antes de toda la preparación y el aprendizaje más la primera historia que o sea creo que a diferencia de la literatura la historia es que hacemos los fotógrafos son menos lineales por el por el formato que usamos digamos o sea las frases son distintas quedan quedan más rimando cosas en el aire de ahí creo que muchos pasemos a los libros como para para que en las secuencias haya una lógica más reconocible rápido claro lo mismo ocurre con la exposición una de las exposiciones secuencias las exposiciones también se entera por qué lado la gente circule porque quieres que una después de la otra porque quieres agruparlas por determinadas cosas igual quieres provocar un un cuento ahora estos cuentos son distintos a las joyas que hacía Cortázar o Borges o los grandes cuentistas digamos porque ni empiezan ni terminan son como secuencias de cosas se parecen más a esa historia no sé como Robert Walser que cuenta con su caminata que son y yo particularmente como no he trabajado nunca o sea he hecho mucho trabajo para medios pero no necesariamente con noticias entonces es más bien como que fotografío el no acontecimiento ¿no? el espacio como lo común por así decirlo lo habitual lo que es como más del día a día ¿no? entonces es como un vallor de esa la cotidianeidad totalmente la cotidianeidad es como sobre lo que me interesa moverme ¿no? y creo que las primeras fotos y probablemente hasta el día de hoy es un componente importante que tiene que ver con la con lo que te maravilla ver cómo se ven las cosas fotografiadas ¿no? como como esta cosa que parece súper evidente hoy día porque está todo el mundo pudiendo hacer una foto pero cuando tú realmente lo haces y logras ver unos planos que quedan aplanados que las cosas se parecen a mí me gusta mucho blanco y negro por lo mismo porque tiene esta abstracción llevada al mamango porque mucha gente que demoniza el photoshop yo no encuentro un lujo el photoshop ¿no? o sea ha salvado una cantidad de pescaditos que yo le he hecho fijador impresionante maravilla y entonces tú puedes hacer una cantidad de manipulaciones yo me podía pasar antes como todos los fotógrafos la noche entera trabajando para sacar una copia cuando llega en la mañana me da cuenta no me gustaba ¿no? al día de hoy es mucho más eficiente mi tiempo llego más rápido a esa solución que yo quería de presentar las cosas entonces ¿aquí esa foto de Blanquinegros tuya que está en la puerta del baño? esa de Freddy Casco un gran amigo fotógrafo precioso tiene una serie súper bonita aquí tengo otra ah mira preciosa las vírgenes de Freddy mira que son como niñas novias ¿no? claro son como niñas novias tenés una biblioteca con Marcelo bueno Marcelo tiene un lugar más grande con muchos libros pero tenés como mucha proximidad con muchos libros ¿por qué te interesa tanto tener guardada y como al acceso rápido? veo que los tenés muy embolsados muy protegidos sí están protegidos porque si no se hacen pedres mira se destruyen con gran facilidad hay problemas con la sequedad con el polvo etcétera y creo y hay muchos de ellos que son libros los que más me gustan son los que son más leves los que son menos pretenciosos no me gustan mucho los libros tapaduras y con algunas excepciones de libros que en su momento se han estado como muy bien hechos y así y que tienen el pecado de esa pretensión pero me gusta mucho me gusta tenerlos cerca son una referencia para mí además últimamente he estado investigando más sobre los libros particularmente sobre la producción en Chile entonces eso ha llevado a que multiplique y está bien cargada hacia allá hacia ese lado sí particularmente primero Chile te diría después como más regional y luego bueno los que son como los grandes clásicos finalmente los que más circularon los que más nos influenciaron a todo el resto con con su trabajo entonces también me interesa así como las referencias que uno está usando y creo que eso Armando Puentes y links con esas cosas todo el tiempo sí además que si tú piensas que la fotografía es bastante abstracto en el sentido en el sentido de que tú nunca ves los negativos ahora jamás vas a ver los códigos te da lo mismo 1-0-0-0-1 irrelevante digamos siempre estás viendo una interfase de la fotografía eso es lo que uno ve una determinada interfase que no es ni mejor ni peor que la otra es una puesta sobre un soporte puesta sobre otro soporte entonces la fotografía no es de este tamaño a veces es así a veces sí puede ser claro no es que sean iguales pero es la misma llevan distintos soportes y los efectos que provoca son diferentes está puesto en una pantalla gigante etc pero el archivo del cual parten parte del mismo lugar entonces en el fondo decía un amigo y comparto totalmente que en ese sentido los libros esto también es un museo de la fotografía en el sentido de que una biblioteca lo es digamos cada uno de esos es un original claro aunque sea la tercera edición de 70 años es relevante no estoy hablando de la escasez en el sentido de lo original pero si es que así es como el otro lo concibió le gustó y le pareció que fuera es una materialización de la obra y tiene el mismo valor eso que una que esté en un museo digo conceptualmente es como una foto si uno no está en monetizarlo definitivamente sigue el mismo valor me interesa siempre preguntar los superpoderes de la gente con la de charlo no sé si tenés alguno que quieras contar sí a veces logro como adelantarme un poquito a los hechos lo suficiente para que me pille con la cámara enfocada está bueno sí a veces logro distinguir la escena y entender desde dónde hay que ponerse para verla y cuando ese superpoder me llega me siento ¿cómo se llama? bendecido por los astros y el otro que es aprendido que me ha ayudado mucho es hablar varios idiomas mira encuentro que ese es el superpoder finalmente el más interesante de todo otro también relevante ¿cómo se hace para después de tantas fotos que ya sacaste te siga interesando hacer fotos ¿qué cosas hacen que mantengas con esa cuestión prendida todavía de más fotos cuando ya existen muchas fotos? yo creo que hay gente que ha sido bastante más sabia que yo y que ha dejado de hacerlo y que ha mantenido como un cuerpo de cosas como más condensado digamos que ha sentido que ha sido como más yo soy más ávido más disperso menos menos concentrado entonces como que siento que todavía me quedan muchos cabos sueltos de cosas que me interesan seguir juntando que no he logrado cerrarlas adentro de mi cabeza entonces eso es una de las cosas que me pasan sigo pensando de que mi mejor foto está por venir y que mi mejor foto de nuevo en lo que te estaba conversando antes de que no no es una sino que es un relato en que las incluya entonces la sigo coleccionando desde ahí pero efectivamente me pasa me contaban que hay un tremendo tremendo fotógrafo no pretendo compararme con él pero paulo nozolino por ejemplo contigo que va pasando y va a hacer la foto y dice no, no, hasta ya la hice me cuento que ese gala de brillante 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 don Sergio Larraín que en un momento dado dijo ya esto fue con todas las fotos que tenés y que todavía nadie vio además de vos ¿qué te sucede? ¿tenés algún tipo de angustia porque es como un material que está como oculto y que por ahí nunca nadie va a ver o te parece algo natural y que es parte de un proceso que haya cosas que se ven y cosas que no? sí por suerte por suerte por suerte creo que la gran tarea que tenemos nosotros ahora como fotógrafos los fotógrafos estamos muy angustiados con este cambio que nos ha significado lo digital ¿no? como que les había pasado lo mismo a los escritores cuando inventaron el lápiz y ahora todos escriben en vez del cincel claro es como es mucho más fácil ¿qué voy a hacer yo? claro y claro ahora también es un poco lo mismo o sea es un chiste del ingeniero la Sony resolvió por ti aprietas el botón y encuadró que le satura enfoca o sea que quede mal como nosotros consideramos que era mala la foto antes es muy difícil claro tiene que ser muy bruto tiene que ponerle el dedo en el claro pero esencialmente eso ya está como como súper organizado de ahí hay un estándar en el cual la cosa funciona digamos pero no sé hay 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 cosas en que yo siente que uno va como como construyendo un cuento ¿ya? y que hay determinados aprendizajes que vas teniendo de cosas que están como en una cierta tradición o que o que se van completando de alguna manera como forma de mostrar cosas como cosas que no eran tan evidentes que las vas pudiendo hacer que van siendo hechas de manera novedosa al día de hoy es súper complejo encontrar que sea novedoso entonces yo creo que un gran rol que tenemos nosotros puesto que se supone que todo este tiempo lo hemos aprovechado en hacer fotos en mirar fotos en evaluar es que también somos como tenemos la posibilidad incluso hasta quizás como la tarea de ser un poco como editores digamos o sea poder instalarnos en lugar de decir oye no mira no quiero hablar mal de esas que me parecen malas pero si me encantaría poder levantar aquellas que me parecen notables claro entonces creo que nosotros tenemos un espacio súper grande ahora cada vez mayor en que si podemos tener una cosa y no andar siendo los pesados ni la policía del sector como echándolo a uno pero si diciendo eso llevo 40 años haciendo esta cuestión y eso que este señor tiene algo diferente al resto y vale la pena verlo claro a mí me llamó mucho la atención y no solo decirte me llamó la atención porque ese día caminando me decía tratar de pensar por qué me llamó la atención y qué es lo que tiene interesante y comentarte eso entonces creo que hoy día cuando entras a estos lugares a portales o a veces a lugares físicos incluso a los grandes festivales ¿no es cierto? ahora hay miles de fotos es como ¿qué hago yo adentro de esto? ¿quién es qué? ¿qué vale la pena acá adentro? entonces quizás los fotógrafos también tienen un rol súper interesante en el sentido como decirle una mirada experta claro para curar de alguna manera o elegir o seleccionar claro esa mirada como más curatorial en el sentido más amplio no sin pontificar nada pero sí como un aporte decirle miren modestamente yo opino que eso es especial si es una experticia como puede tener un médico que vio 50.000 pacientes y dice debe ser esto totalmente ¿qué foto te hubiera gustado sacar? uh tantas 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 soy tan envidioso de todas las que han hecho pero alguna vez me lo preguntaron me di vuelta y vuelta y vuelta para un sitio de unos amigos brasileños y pensé que al final las que más me había gustado son las que son las pre fotos ¿no? esos cuadros que de algún modo son los que anteceden la fotografía porque lo que te decía antes o sea la fotografía no es hasta que esa que hice yo la ves tú en mi opinión pero para que tú cuando la veas la puedas tomar aquí y no dar la vuelta y no verla asada o arrugarla ¿no? tienes que tener un un CT una referencia un marco teórico lo que fuera claro tienes que haber tomado leche fotográfica desde pequeño digamos ¿no? que es lo que nos ha pasado en general a todos a esta altura pero para que eso funcione y entiendas y comprendas y le puedas sacar código y puedas leerla y entender y tener toda la referencia los miles de referencia y sobre todo entender que hay muchas que no las estás viendo y que cuando tú te las comentas te aparecen o sea esta especie como de filón que representa cada imagen así eso viene ya armado desde la pintura renacentista y post-renacentista claro que construyeron cosas para decodificar claro claro que te dice ¿cómo se decodifica? mira porque cuando los egipcios ponían a la gente andando de lado no es que fueran poco hábiles y no es que nos lo vieran caminar de frente digo supongo es un código siempre en cada época funcionan y está bien una representación de la perspectiva las tres cuatro dimensiones que nosotros observamos las tradujeron de esa manera en dos nosotros la estamos traduciendo de esta otra manera y para que la entendamos esa traducción tiene una historia muy larga y que la tenemos muy incorporada en esta cultura que estamos entonces ahí es donde me interesa yo creo que si yo hubiese estado en esa posibilidad hubiese sido tan feliz de haber hecho eso esta cuestión de aprender muchos idiomas te sirvió para son muchos son pocos pero son los suficientes para poder decodificar distintas imágenes pensando en las fotos imágenes como un sistema de comunicación el saber más idiomas te hace entender mejor fotos ajenas o interpretar mejor fotos tuyas de todas maneras uniendo como estas dos cosas de lo visual y lo de todas maneras porque al final lo visual pasa por esta conversación que estamos teniendo por ejemplo nos estamos poniendo de acuerdo cuando estamos hablando de esto estamos congeniando en que hay una serie de cosas que las aceptamos no las aceptamos las vemos no las vemos las apreciamos no las apreciamos no las validamos no las validamos y eso está en la conversación está en el texto y ese texto funciona hablándolo oyéndolo y siempre está soportado en una determinada configuración de idioma digamos cuando tú lo aprendes un poco de chico logra entender la estructura que se dan en distintos idiomas que no son las mismas se construye diferente se nombran otras cosas se nombran desde otros lugares y eso es súper interesante yo creo que lo más más interesante es la primera relación que tú tienes con un otro idioma de entender que hay otro mundo que no es exactamente el mismo que es súper parecido a ti pero hay algo que hace un pequeño clic distinto a mí esa diferencia me parece fascinante es lo que da mucho sentido a muchas cosas digamos como Fringe que es idéntico pero ligeramente diferente es como esto claro y que no conduce al mismo lugar y que te puede sorprender mucho muy positivamente claro lo otro que está viendo es otro tipo entonces quizás estos libros japoneses que a todos los que nos gustan los libros nos dejan locos cómo se le pasó por la cabeza hacer esta cosa claro 500 fotografías del mar y decís wow son todas geniales y sigue claro el mar sigue gustando una locura claro cómo lo hace cómo lo construye qué pasa en la cabeza de ese señor claro y muchas veces eso tiene que ver con la forma en que él tiene el lenguaje porque ese lenguaje a su vez tiene una tradición anclada en una forma de vivir claro que tiene que ver con otras cosas moldeada hasta por el clima no sabes tú entonces encuentro que eso es súper interesante darte cuenta de que hay otras formas de hacerlo y cuando de repente encuentras como estos pasajes para cruzarte de uno al otro está bueno fascinante digamos los agujeros de gusano como en el espacio para saltar de un lugar al otro y entender claro así entonces cuando logras traducir cosas especialmente en el directo como de traducir cosas y poder empezar a hablar con otros en otros términos y realmente entenderte lo que estás hablando es fascinante cuando logras hacerlo en dos o tres diferentes claro espectacular claro ¿por dónde pasa lo más interesante de la fotografía contemporánea chilena te parece? ¿por qué lugares está sucediendo? ¿qué artistas o qué tendencias o qué cosa está buena? lo primero que me parece que es fascinante lo primero que me gusta con respecto a mí mismo es que lo sigan haciendo ¿no? porque uno diría como con tanta comodidad ¿para qué molestarse? y eso me parece que es un tema bien interesante lo que en ese sentido como sentir que está vivo me parece que es muy bueno lo otro es que creo que hay una experimentación con los medios que también vale la pena creo que en general cuando está es terrible ¿no? pero hasta aquí me parece que ha funcionado así cuando está el sistema más estresado es cuando surge lo más interesante porque estás como en el destilado y no como en la grasa sí como en la emergente esa presión que suele ser un punto de fuga y está bueno claro entonces yo siento por ejemplo que hubo toda una producción en Chile durante los militares ¿no? en que vivíamos lo que se llamaba como el apagón cultural y efectivamente respecto de los medios oficiales era una porquería digamos o sea una música que no era una música folclórica que es notable sino que la música de los patrones fundos instalada como que esa era la música folclórica de Chile una cosa totalmente pasada por agua digamos unos coritos imbéciles que no llegan a ninguna parte y así ¿no? el ballet era una especie como una imitación hecha de los valés rusos digamos que eran bien pobres si eran rusos si eran comunistas eran el demonio mismo entonces tenía que ser distinto no, no, no pero me refiero como al clasicismo digamos sí, sí, sí haciendo como hacer como y chuta ya está bien hacer el de los cisnes digamos en Chile pero quizás hay otros que son como capos para eso y uno podría como ir como buscándole otro lado digamos ¿no? y entonces siento que ahí frente a ese mundo aquí se hicieron cosas súper interesantes ¿no? o sea hay un teatro callejero que surgió en ese momento que terminó siendo un teatro muy bueno y que muchos de nuestros actores de los súper destacados de hoy día se formaron en esas líderes ¿no? que tenían que hacerlo con lo mínimo tenían que hacerlo rápido tenían que ser eficientes qué sé yo y al mismo tiempo esa misma adrenalina que les venía hacía que salían cosas que no podían creer después de lo que habían hecho y que al día de hoy y a mí tampoco se hacían por ser especial y eso es lo que es interesante y eso es donde donde siento que lo que hoy día todos los que se sienten que son especiales que porque ellos son así y todo eso yo los descarto de entrar así como que es que no me interesó los que están diciendo como pucha mira yo hago apenas esto eso me parece mucho más interesante para empezar a hablar digamos sacar como la pretensión de entrada la pretensión encuentro que es la peor parte ¿no? y la otra que es lo que están haciendo lo que te decía antes es gente que no puede no hacerlo evidencialmente digamos claro entonces ahí creo que que ocurrieron cosas súper interesantes en una llamémosle escena artística chilena en un rango de cosas en las cuales además éramos bastante cruzados digamos en la otra porque lo que te digo el teatro callejero los fotógrafos lo veíamos más o menos parecido en otra escena claro sí 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 entonces no sé hacíamos libros en fotocopias no porque la dureza del material o sea hacíamos porque era lo único que podíamos hacer y lo único que queríamos era hacerlo en offset pero no podíamos llegar al offset entonces lo hacíamos como podíamos en eso ¿no? y tampoco queríamos ser famosos por hacer eso queríamos contar un cuento ¿no? a los que estaban cerca que si yo lo hacíamos como podíamos entonces creo que ese impulso es el que todavía funciona en algunos lugares y cuando te encuentras con eso atisbo es que empiezas a aparecer que te empiezan a aparecer cosas durante la época de la dictadura ¿cuál te parece que fue la manera más interesante de contar ese cuento? mostrar la cosa horrorosa dura y terrible que pasaba tratar de encontrar como universos esperanzadores alrededor de eso y retratarlos ¿qué te pareció lo más válido y que reflejó mejor ese espíritu? yo creo que hay una hay una combinación sobre la cual es difícil moverse porque por un lado en un momento de ese oscurantismo esta capacidad de ser testigo de la foto tenía un valor súper importante en el sentido de que todo te estaba diciendo oficialmente que las cosas eran de determinada manera tú tenías la certeza que no nací este testigo te ayudaba a apoyar tu punto digamos entonces la denuncia en ese momento tenía un sentido interesante de que quizás lo que tú estás diciendo tampoco era la verdad pero el hecho de que hubieran al menos dos sí, claro romper esa hegemonía claro entonces ese monopolio digamos el que se rompía con eso me parece que el hecho de romper el monopolio era lo más relevante que había ahí ahora dentro de aquello creo que habían algunos que estaban más en esta demostración así de la certeza de que efectivamente la policía reprime que parece obvio sí, sí, sí pero hay que mostrarlo totalmente que ese es un aspecto y después había todos otros que decían sí, claro hay que eso que reprime pero hay otras cosas que también nos están reprimiendo que no son tan evidentes y que es más difícil elaborar sobre esas y mostrarlas de otra manera digamos entonces ahí yo creo que hay un trabajo más sofisticado como por así decirlo de la función del arte que en algún momento hablamos que me parece que es interesante y que trascienda más que la cosa que queda más hasta el día de hoy y en ese sentido creo que que no todos pero muchos lograron como como hacer propuestas que superaban la dificultad del minuto digamos de la coyuntura claro entonces creo que el asunto de mostrar una pequeña esperanza me parece relevante al día de hoy que tenemos el demonio del clima encima de la negación etc seguir insistiendo que estamos muriéndonos con la polución me parece que es necesario porque hay unos que todavía no lo creen es un nivel pero mi hija piensa que de todo va a ser la que más o menos va a vivir porque cuando llega a cierta edad se ha determinado el mundo digamos entonces eso me parece terrible ¿no? o sea ¿cómo no podemos nosotros también trabajar con un poco de esperanza en ese sentido ¿no? como de dar otra luz de otra cosa de que podemos hacer otra cosa aunque no podamos no importa sí, intentarlo claro el intento creo que es el que vale la pena entonces en ese sentido creo que hay muchos cambios me abroce todo esto lo que le damos a esto esta cantidad de fotos que uno tiene guardada entonces sí, me interesa que en alguna me interesa más contar un cuento que se muestre en mis fotos y tampoco son tan buenas ¿no? pero pero encuentro que por ejemplo hice como un librito ahora que terminé una serie y que me interesa esta cosa de lo que era la vida cotidiana también durante los militares porque al final de cuentas en Chile al menos se ganó en un plebiscito y el plebiscito se ganó por un no sé 53 contra 57 sí, sí, sí pero para tener un 53% de los votos no basta el elite claro eso es el 0.1 sí, sí, claro todos esos otros están ahí no son el elite estuvieron viviendo ahí no se pudieron ni siquiera exiliar porque nada porque están viviendo sí, sí, sí claro no tenés ninguna posibilidad claro no hay posibilidad que se llevan hay que trabajar todos los días etcétera yo decía porque hay una serie de discursos que aparece como la avanzada la vanguardia el que está qué sé yo el que pretende que es la cuestión y si todos los que estamos ahí o sea el tipo que maneja un colectivo y que no puede pues lo único que puede hacer es si maneja el colectivo o que lo maten si protesta digo no hay otra opción claro no está de acuerdo claramente pero tiene que manejar el colectivo porque tiene que comer y el 30 tiene que pagar su alquiler si, sí, sí su casa entonces se lo tiene que manejar el hijo tiene que ir a almorzar sí, como prisionero de una tragedia de la que no podés claro reaccionar mi imagen que creo que es como clara que yo veía como estaba la guerra en Líbano y era esta matanza feroz que hubo entonces se mostraban no sé no había CNN pero eran los camarones sí, sí, claro y siguió entonces el sniper que está por allá y disparando etcétera y de repente por el lado del cuadro una señora de negro gordita chiquitita con la compra claro entre medio de los misiles claro la gordita cruzada claro entonces tú te dice esa señora para hacer el almuerzo claro porque ella necesita hacer el almuerzo todos los días lo que ella también ha hecho y tú necesitas comer ese almuerzo entonces ¿dónde está ella? ¿en qué parte está registrada? entonces me parecía que aquí también porque mi pregunta es como yo hice la resistencia contra los militares no tengo que dar explicación explicación pero pero mientras estaba en eso me casé fui a fiesta celebré mi cumpleaños claro y no había que te sucedía independientemente de esa locura que no podías controlar claro y dicho de otra manera si no hubiese tenido eso ¿habríamos podido salir de los militares? si toda esa gente hubiese estado totalmente hundida qué posibilidad teníamos de que sobrevivan si están vivos también gracias a que se mantuvieron digamos la cosa entonces ¿cómo cómo dar cuenta de eso? porque es súper fácil la cosa del bueno y malo del sí del héroe y claro y el cómplice y el otro que no era cómplice pero que no podía hacerlo de otra manera y que sí podía ayudar un poquitito y que estaba más asustado quizás que otro sí como una resistencia desde lo cotidiano ¿no? desde lo común y además o sea se olvida muy fácil el miedo es bien complicado pero a mí me tocó el golpe en Chile y después me tocó el golpe en Argentina entonces he pasado esas dos dictaduras y de hecho me mataron más amigos en Argentina que acá porque fue más mucho más terrible todavía ¿no? y uno muy fácilmente se olvida el miedo y es muy difícil es muy difícil explicar lo que es eso porque no es sólo tu miedo es el de todos entonces hay una serie de cosas que tú das por descontada porque resulta que vas a ir donde tu compadre que te va a ayudar y vas a ir donde tu compadre y tu compadre está inhabilitado está aterrado no puede moverse entonces te quedaste en la calle y te acabaron entonces hay un hay una irrealidad digamos hay una facilidad ¿no? ¿cierto? nosotros ahora en Chile por ejemplo tenemos un montón de gente denostando contra no que se yo el neoliberal y todo pero ellos no estaban metidos cuando así o sea esa negociación que les parece tan asquerosa que quizás sí es asquerosa pero te estás sacando de un plumazo las condiciones en las cuales eso se estaba haciendo digamos claro entonces así así es bien fácil también sentado en tu cama que te llega tu comida que se yo y dicen ah no tú como un ente totalmente ajeno a todo juzgando juzgando desde su tranquilidad digamos desde su comodidad entonces eso me parece que es muy perverso que es muy perverso entonces me resulta interesante hablar de este cotidiano no sé toda la gente que vivía en París mientras estaban los nazis claro o los alemanes que vivían en Alemania y tenían que aguantar a un tipo que era un desquiciado absoluto estaba destruyendo todo y ante el mínimo la mínima cuestión te mataban aunque fueras alemán era como ¿no? ¿qué haces? te inmolás con una ¿cuánto puedes salirte de eso? ¿cómo vas a llevarte a todos los tuyos? ¿cómo vas a llevarte a la abuela que no se va a mover de la casa? claro ¿quién se hace cargo de ella? ¿la abandona? ¿la lleva? ¿qué haces? siempre me gusta terminar pidiendo aquí en la entrevista que dé sus últimas palabras en este caso me gustaría que tus últimas palabras fueran una imagen que elijas tuya o ajena de todo lo que tenés acá que te parezca que valga la pena mostrar como una declaración de principios te falta tarjeta ah sí pero tiene que ser una 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 mi jirafa tu jirafa bien la jirafa llama claro me encanta cuando descubrí que en realidad las jirafas dan sombra de llama ah mira es como una transmutación animal es lo que ves lo que te hace cuando las tres dimensiones se van a dos todo lo que te puede pasar mira mucho cuidado con la foto muchísimas gracias a ti un crudo súper interesante en Santiago segundo día con un clima también lindo hasta que venga seguramente la polución y tape el sol pero bueno mientras está está bueno disfrutarlo así que crudo gracias gracias